Hola, buenas a todos, aquí estamos otra vez con FIFA 23 y nos toca jugar contra el décimo primero tenemos que ganarle para seguir subiendo así que vamos a la conferencia ahí, ahí eso, eso empatamos la última vez con este partido o sea, con este equipo guay, guay gracias, no responderé a más preguntas vamos a darle hay que darle otra cosa, ahora nos queda no sé por qué se ha metido ahí porque yo le he dicho jugar jugar, jugar al final creo que le vamos a poner un 4-4-2 normal de toda la vida y ya está bueno, vamos al lío que venga se va a ir de todo el mundo él solo se va de todo el mundo con el equipo de mierda que claro y yo la paso y me la quita al momento claro qué casualidad tío qué casualidad con la polla tío como podemos ver están controlando el juego a la perfección bueno, pues para adentro vaya jugadón ahí está la repetición mira Manolo que bien se coloca para el disparo desde ahí poco margen de error y la verdad es que estuvo muy fino no, pues seguimos pues seguimos recordemos el marcador esto va a 1-0 señoras y señores me suda la mano ya un corte de valor entra en zona de peligro balón fácil para el cáncer mierda ya del portero tío yo en serio no es capaz de pasarlo bien tío madre eso tiene que ser por lo menos amarilla bueno, yo yo lo veía en la calle la verdad se está acercando con peligro es que la pasa el que no es tío como siempre pasándola el que no es tío ahora les toca defender roja que gran trabajo el equipo mantiene la posición coraje me da tío no, ellos se van pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar qué casualidad tío míralo y yo un carajo para ustedes tío todas las cogen macho vamos tanga vamos a contar mentiras ya estamos con los pases de mierda y venga el pedazo pase el pedazo pase que se ha hecho el solo venga ya no, como si fuera un jugador de los buenos ahora dos tiros dos veces ha tirado no lo creo o sea yo no he tirado a pena ni una vez y yo no lo he hecho todavía tú no lo he hecho todavía qué casualidad que asco cuando tanga de esa manera macho mierda de tanga ya se inicia el segundo tiempo hemos visto una primera partida pero habrá que ver lo que ocurre tíralo otra vez otra vez pasando el arque le da la gana al mediar que yo le digo tío venga otra vez jugada estilo como si fuera el madrid barcelona ahí está ahora todos los equipos saben jugar perfectamente que tiro es ese y yo alí fuera asciende claro para tirar así fuera le estoy diciendo que tire fuerte y tira sin tío no el que se supone que es el favorito está generando poco y no está acertado normal que vaya empatado ahora tienen la posición del balón veamos que intentan a continuación el esférico a la zona de gol cuidadito que hay que mandar venga ninguno de los míos llega nunca a los balones tío es que de verdad que no que no llegamos ninguno ellos es que eso es lo que me da coraje querés grandioso pero eso es difícil en el fútbol oye chaval que el portero ya ha calentado hombre vamos Manolo no seas tan duro que un jugador profesional puede rematar así de suave venga hombre venga alej venga yo creo que este puede ser el fichaje del año no es fácil conseguir un jugador así por este precio Es que no la tocamos, tío Es que no se toca ello Venga ya, míralo Mira, y yo, qué cabrón, tío Venga, cómo para eso, y yo Sí Llega a todos los balones, tío Es que no lo entiendo, la verdad No entiendo cómo llegan a todos los putos balones, tío Venga ya, tío Ese no era el que yo le decía que la pasara, tío Y ahora nadie para pasarlo a ellos El partido agoniza Quedan dos minutos más el descuento Pásala, y yo Eres un inuti, tío Te estoy diciendo que la pase y no la pasas Qué asco de juego, tío Por cojones o tengo que perder o empatar, tío Siempre Cinco tiros y solo ha entrado uno Venga ya, hombre Coraje de juego de mierda, tío Que no quiero ni hablar contigo, la verdad Como he visto el partido Mala suerte Mierda para todo Oferta de traspas Espérate que esto que es Que no, que tú te quedas Oferta de traspas Pero este lo queríamos vender Espérate Que yo no me acuerdo Si quería vender a ese Es que tiene edición 18 años Tiene más gente mejora En verdad, no 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 sé si venderlo, tío Ya veremos A ver A ver A ver 700 Vale Se lo lleva La verdad que ese es bueno Bueno Pues nada Lo dejamos por aquí Y nos vemos el próximo día Con más Así que chao